Desde nuestros primeros inicios que empezamos ya a salir de México, Salvador siempre estuvo en los países que visitábamos, porque son países que nos han dado grandes alegrías, que lo han recibido también los salvadoreños con un gran corazón abierto, que se ponen los conciertos impresionantes, y vaya, qué bueno que estamos regresando ahorita, qué bueno que el país se encuentra mejor, qué bueno que todo va a funcionar bien. Hola, qué tal amigos de El Salvador, somos el Grupo Maná, y estamos felices que ya mero llegamos ahí a El Salvador, vamos a estar ahí el jueves 25 de abril en el Estadio Mágico González, ahí los esperamos, fuerte abrazo.